Esta noticia es presentada por Oral Live. Doctor Jorge Ayala, muy buenos días. Respecto a los casos de arbovirosis aquí en el Hospital Regional de Encarnación, ¿han tenido un respiro en este último tiempo? ¿Cómo está la situación actual? Muy buenos días a toda la audiencia, acá con el doctor Walter. Estamos siempre viendo esa reingeniería que estuvo mencionando justamente para tratar de optimizar los recursos que tenemos, tanto edilicio como recursos humanos. ¿Verdad? ¿Qué hace falta para poder dar respuesta a ese paciente que llega aquí al hospital y que no da tregua realmente? Así como está mencionando, tenemos entre un 15 y un 20% aproximadamente de aumento de casos debido a casos respiratorios, que es lo que ahora está en alza. Los cuadros de arbovirosis tienen un franco descenso ya actualmente. Afortunadamente, tanto aquí a nivel local como a nivel nacional, eso se está dando de esa manera y esperamos que esa tendencia siga. Sí, los cuadros respiratorios los que están presentando un aumento, que están llegando a las urgencias, que están llegando a los consultorios. Afortunadamente, la campaña de vacunación es una herramienta importante para que la mayoría de esos pacientes no queden internados. Ahora, doctor, en cuanto a las recomendaciones, siempre apelando a la conciencia ciudadana, pero sin embargo, parece que no se ven reflejados los números, teniendo en cuenta la cantidad de atenciones que se tienen durante los fines de semana. Sí, realmente es una constante, ¿verdad? Yo creo que hay un gran esfuerzo también de toda la sociedad en cuanto a adquirir e incorporar muchas de esas recomendaciones que siempre estamos mencionando. Pero hay otra gente que se va incorporando también y que, bueno, esto es algo constante que debe ser sostenido en el tiempo para que finalmente lleguemos a un momento en el cual todos como sociedad apoyemos también al sistema de salud debido a las limitaciones que siempre presentamos por... Bueno, tenemos limitación en cuanto a la estructura en sí que tenemos y en cuanto a la cantidad de recursos humanos para dar respuesta a la cantidad de pacientes que van llegando, ¿verdad? Doctor, ¿estas 500 atenciones de este fin de semana largo, es normal, colapsa, es mucho? Realmente estamos siempre a tope, ¿verdad? Estamos dando respuesta a la cantidad de pacientes que van llegando. Creo que nadie queda sin una atención y tampoco una respuesta al problema que le trae aquí hasta el hospital, ¿verdad? En ese sentido diría que estamos siempre sobreexigidos, pero dando respuesta dentro de la necesidad que tiene el paciente cuando llega aquí. ¿O sea, 500 viene siendo la... Estamos mencionando, sí, cada fin de semana alrededor entre 450, 550 pacientes que cada fin de semana se está manteniendo. Esa es una presión sostenida, es una presión alta porque casi tenemos 100% de ocupación en terapia intensiva, en sala, la urgencia, así que realmente pretendemos que esos números vayan bajando, es lo que estaba mencionando también anteriormente. Tratar de encontrar una empatía en el sentido de las prevenciones que se puedan realizar en muchas de las enfermedades crónicas, que muchas de ellas terminan estos fines de semana con pacientes descompensados y eso. Es lo que queremos que sigan un control nada más ambulatorio, más coordinado, ¿verdad? con el área de ambulatorio, de consultorio externo y que dejemos realmente la urgencia para aquellos que no son prevenibles.